Bando Más Alajón Quieren que yo me muera, es sentir el natural Quieren que yo me muera, es sentir el natural Yo soy el lindo lucero que sale en la madrugada Yo soy el lindo lucero que sale en la madrugada Tómate los tragos Tómate los tragos Tómate los tragos Pero estamos muy felices, cantando en la tierra ajena Siempre estamos muy felices, cantando en la tierra ajena Voy jugando en la bolita y arrastrando la cadena Voy jugando en la bolita y arrastrando la cadena Tómate los tragos 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 No hay días que yo me muera Quiero un entierro sincero Que hagan rueda los tambores Pa' que toquen los gaiteros Que hagan rueda los tambores Pa' que toquen los gaiteros Tómate los tragos. Tómate los tragos. Tómate los tragos. Tradete Tómate los tragos. Distúética Tómate los tragos. Sup Cara Tómate los tragos Sin Petre ¡Gracias!